Bueno, las valoraciones son positivas. Creo que es el segundo partido que jugamos de la misma manera. Tuvimos el control futbolístico del partido, que es solo lo que buscábamos. Y bueno, el resultado podría haber sido más amplio. Pero bueno, hoy creo que fue figura Barrios. Tuvimos varias ocasiones para poder convertir tanto en el segundo tiempo como en el primer tiempo. Pero bueno, a veces cuesta esa fineza en la definición. Y si no se va cerca del palo, la tapa del portero. Pero bueno, pudimos lograr el 2 a 0 sobre la hora. Que a uno quizá le podría gustar un poco más tener una tranquilidad antes. Pero bueno, esto es el fútbol. Muchas gracias, profesor. Iniciaremos con la ronda de preguntas y respuestas con Isabel Zambrano, de Deportes TBC. Hola, buenas noches, Gustavo. Como cuerpo técnico, ¿cómo valoran el hecho de llegar a 40 partidos invictos, esa racha, igualarla por segunda ocasión en la historia de Olimpia 1 y 2? El cambio en el sistema táctico lo hemos visto en estos últimos partidos, de acuerdo a lo que venían trabajando ustedes a lo largo de estos años, ¿a qué se ha debido? Bueno, el tema de los 40 partidos invictos, eso, como lo dije la semana, en el partido anterior, eso va en consecuencia a que uno está en una institución donde tiene que ganar. Y el ir ganando, 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 te va llevando, sin darte cuenta a veces, esta cantidad de partidos. Acá como equipo grande es pelear el torneo, salir campeón. Y bueno, eso nos ha llevado a que el equipo nunca baje los brazos. Por eso, siempre juega de la misma manera, sea quien sea el rival, eso es creo que lo mejor que tenemos. Jugador que juega un partido, después va al banco y entra el que está en el banco, rinde de la misma manera. Entonces eso nos da a nosotros esa posibilidad de poder ir partido a partido en busca de los tres puntos. Sobre el sistema, bueno, es un sistema que a nosotros nos gusta también. Veníamos hace mucho tiempo, como decís vos, con un 4-4-2, con dos delanteros de área. Pero bueno, el cambio era para tener otras variantes. Estamos ya recién terminando la primera rueda, pero era una variante que la queríamos hacer. La empezamos a hacer en el partido anterior, hoy otra vez. Vamos estudiando al rival, pero creo que en nivel futbolístico, en este sistema, uno tiene un poco más la posesión. Eso no quiere decir nada, pero bueno, tener la posesión, pero atacar como hoy, nosotros hoy, era ataque constante, constante, constante. Ellos no nos patearon a portería y bueno, eso es lo que nos gusta. Quizás a veces ahora ves al 9 que quizás está muy solo, pero bueno, al poner un volante más y sacar un punta, esas son las situaciones que nosotros podemos padecer. Pero tenemos jugadores como Chirino, Solano, Kevin, Pinto, jugadores de afuera que tienen gol, entonces Macewin, Jorge Álvarez que llegan. Y bueno, son momentos de, no de pruebas, pero sí son momentos para ver otra opción, porque nunca se sabe cuándo la podemos ocupar. Bueno, buenas noches, profe. Buenas noches. Ronald Salaya de Canal 11. Primero, felicidades por el triunfo. Gracias. Y además, mencionarle como asistente ya a campeonatos, ya clásicos y ahora igualar un récord. Personalmente, ¿cómo se siente? Y además, ¿qué opinión tiene de su guardameta que está en préstamo como Alex Naip? Me siento contento como todos los muchachos, los jugadores, cuerpo técnico, utilero, médicos, gente que trabaja en la oficina, porque esto es un trabajo de todos, un trabajo de hormiga. Hay mucho trabajo invisible que no se ve, pero que suma muchísimo para lo que es la estructura de la institución y del fútbol. Bueno, creo que es un premio de todos, hay que estar contentos, pero bueno, ya mañana tenemos que volver a entrenamiento y pensar en el próximo partido. Como le dije recién a Isabel, los resultados, hoy había que ganar, no solamente por los 40 partidos, sino también para mantener la punta, estar peleando la punta, el partido que viene, lo mismo, tenemos que salir a ganar para mantener o si podemos estirar un poco la punta. Entonces, la alegría es de todo, pero ya mañana nos olvidamos y volvemos a pensar en el próximo partido. Gustavo. ¿De Álex ahí? Bueno, Álex lo hemos visto hoy, fue figura. A nosotros no nos asombra, porque sabemos la calidad de portero que es, pero bueno, nosotros siempre pensamos que es un portero joven que necesita tener en la espalda 18, 15 partidos. Entonces, año anterior también se lo comentamos, no tuvo la posibilidad de irse, pero creo que tiene mucho futuro, pero a veces la posición del portero es muy difícil. Más cuando vos tenés un portero, en este caso como nosotros, que tenemos a Caracol, que es de la selección, que está en un muy buen nivel, aparte, de competir con Pitten, pero lamentablemente es un puesto. Entonces yo creo que a él le va a ser muy bien para su futuro la decisión que ha tomado. Gustavo, un gusto, Gerardo Gustillo. ¿Qué tal? La saludada de Radio América y mi pasión HN. Hoy se llega a 40 partidos y el 11 de marzo cumpliría un año sin perder en Liga Nacional. Para ustedes, que son parte del cuerpo técnico, ha entrado un debate. ¿Es este el mejor olímpico de la historia? ¿Qué piensan ustedes? Los números, me lo decís, la verdad, que hace un año que quizás podemos lograr que no perdemos, no tenía ni idea. Y va en base a lo que te dije antes. Nosotros vamos semana a semana y lo que vaya pasando, si es mejor para nosotros, para los jugadores, para la institución, bienvenido, bienvenido sea. Nosotros estamos acá para lograr el objetivo que se propone en la institución, que es salir campeón. Entonces tenemos que estar peleando siempre en la punta. Esa es la idea y no estamos por ahí mucho con la información de las estadísticas. A ver, las estadísticas están para romperla. Nosotros estamos cerca de romperla, bueno, bienvenido sea. Pero no es que nos volvemos locos por lograr eso. Sí nos volvemos locos porque teníamos que ganar hoy para seguir en la punta. Profe, buenas noches. Manuel Galicia, Aéreo, por Honduras. En consecuencia a un poco este tema, lo mencionaron los jugadores. Pedro se los pidió al plantel, igualar o superar este récord. Entre semanas lo mencionaban. ¿Se les puede meter el gusano de repente a la Olimpia porque lo hacen ver fácil? Y decir fácil, 40 partidos invictos, de ir por un bicampeonato invicto de repente, ya que terminó la primera vuelta casi y lo han logrado. Es que esto es día a día. Uno no tiene la bola de cristal y sabe lo que va a pasar en el futuro. Más allá de lo que dijo Pedro, por supuesto que a todos les gusta ir rompiendo esa estadística. Pero yo creo que por lo que nosotros demostramos dentro de la cancha, el equipo cuando entra no se acuerda de la estadística. Juega como tiene que jugar y como viene jugando durante 40 partidos y durante mucho más atrás, en los cuales hemos perdido, hemos quedado fuera de situaciones. Pero el equipo se entrega al máximo a lo que dice Pedro y nosotros estamos contentos por eso porque los jugadores nos han demostrado tener personalidad, tener garra, tener predisposición, tener humildad y eso nos ha llevado a lo que estamos logrando hoy. Después, si se rompe una estadística, bienvenido sea. Si uno tiene la posibilidad de ser bicampeón invicto, bienvenido sea. Como dijiste vos, no es fácil, no es fácil. Quizá Olimpia lo hace ver fácil, pero no es fácil todos los días estar encima de los jugadores exigiéndoles el máximo, que ellos entiendan, que ellos cambien muchas cosas a nivel futbolístico. No es fácil, pero bueno, como te dije antes, tenemos un plantel de leones que ellos sí lo hacen ver fácil.